¡Hola, Soledad! Mi sobrina acaba de nacer y yo no estás facha, mira. No creas, ¿ah? Peor se te ve cuando recién te despiertas. ¡Ah, idiota! Aunque, cuando te arreglas, te quedan tus cositas todavía. Joel. ¿En serio, pe? Te pones requecheche. Joel. Y ahora que estás sola, ¿puedes ser su rimembre o no? Hoy quiero que sepas mi corazón. No, 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 no. De amigos estamos bien, Joel. ¿Amigos con derecho? No, simplemente amigos. ¿Simplemente amigos? ¿Y nada más? Nada más. ¿Solo mixers? Solo mixers. ¿Never any mixers? Never any mixers. Bueno, ya que lo aclaras... Porque te conozco es que lo aclaro, Joel. Chao. ¡Chao, mixers! Donde hubo fuego, Joel González queda. A Mixers... A Mixers... Never any mixers... Pero nosotros nacimos... Para ser algo más que amigos, pe, Fernandita. Je. Que requeche, pe. Pez ¡Requeche! ¡Requeche! ¿Un sueño dentro de un sueño? Pues sí ¿Ollywood? Sí, a la fin Y todo era bastante colorido Y la música chévere también Y la coreografía no salió acá Y bueno Habían hartas chicas, pero Tú Tú eras la más requecheche, Pez Joel ¿Qué? ¿Qué tiene de llamarlo? La más requecheche de mis amigas, Pez Y yo era tu charucán ¿Mi qué? Charucán, Pez Me hace así que no lo conoces Ay, Joel, nunca he visto una película de esas Cuando quieras, ahí en la casa tenemos bastante Bueno ¿No? No me parece una buena idea No me parece una buena idea Más bien Yo quería hablarte de algo que nos tiene un poco acontecidos en la casa Se trata de la Noni Le ha hecho algo a mi vieja que... Tiene un poquito Señorita Fernanda, su desayuno... Hola, Pixiris ¿La está molestando este improductivo? No, Peter, no te preocupes Chao, Joel Nos vemos más tarde Nos vemos más tarde Señorita Fernanda Peter, no te preocupes Que solo somos amigos Oye Cuando llegaste, Joel estaba a punto de contarme algo que había pasado entre la señora Charo y mi nona Son exageraciones de ese muchacho Pero regresando a este tipo de encuentros clandestinos No, Peter, no Este encuentro no tiene nada de clandestino Así que no les extrañe ver a Joel González más seguido en la casa Rafaela Abandona intempestivamente a la constructora No te dejas injerente Tú anuncias que Joel González se va a frecuentar Fernandita ¿Qué te he hecho para recibir semejante castigo? No, no, no Mira Nos hemos dado cuenta que podemos ser amigos Además, después de lo que me hizo Mike ¿Y por qué no te acuerdas de lo que te hizo Joel González? ¿Qué le hizo Joel? A ver No tenemos que estar hablando de estas cosas frente a personas que no son de la familia El marginal de Joel González la engañó con tres bailarinas un día antes que se case ¡No, no! ¡Vela, que me salve! ¡Cállate, Monsefuana! Es cierto Joel fue un reverendo idiota Un salvaje Un animal Una bestia sin cerebro que no supo valorar lo que tenía Pero ahora Es mi Amixer ¿Les guste o no? Amixer ¿Qué diablos es eso? Supongo que amigo en un idioma de barrio popular ¿Después de lo que le hizo? No, Ana, ¿por qué no te consigues una empleada muda? Voy a dar colegal Un amor Un amor Un amor